Bueno, creo que en primer lugar hay que tener en cuenta, bueno, la política en Cuba era la política que seguían los partidos políticos dentro de un sistema democrático liberal burgués y eran unos partidos electorales. Ahora estamos ante una situación muy diferente, es decir, lo que se está concibiendo es una revolución y entonces creo que Fidel piensa la revolución y hace la revolución y por ahí es que viene la diferencia con, digamos, en sentido muy general, con la política que habitualmente se hacía. Creo que cuando Fidel se plantea, y lo vemos desde el Boncada, cuando él se está planteando un proyecto está habiendo un proyecto que en una circunstancia determinada tiene que ir por la vía de la lucha armada porque la coyuntura así lo demanda, pero es un proyecto para hacer una revolución, es decir, una transformación de la sociedad y esto va a marcar una diferencia esencial con los modos de hacer política que se venían. Quizás aquí hay que recordar a Martí, del cual Fidel siempre se mostró muy heredero de su pensamiento y de su obra cuando Martí decía la guerra es un procedimiento político, es decir, no es solamente el hecho militar en sí mismo sino es un medio para lograr algo. El propio Martí cuando estaba preparando su revolución, la que él concibió él decía que el cambio de mera forma no merecería el sacrificio a que nos aprestamos es decir, por tanto, esto lo podemos llevar al tiempo de Fidel como Fidel se está planteando, un proyecto transformador de la sociedad cubana que debe realizarse por medio de la lucha armada. Y si vamos, digamos, al Moncada, los hechos que más conocemos se plantea una acción militar, bueno, en el cuartel Moncada y en el Céspedes una vez que se tomara el cuartel, se tuvieran las armas con que el pueblo podría combatir, dar a conocer el manifiesto de Moncada. Además, inclusive hasta esto, es decir, una vez que hubiera certeza se da a conocer el manifiesto del Moncada manifiesto del Moncada que denuncia la situación pero que ella habla que es una revolución inacabada es decir, hay una concepción aquí, una revolución inacabada y entonces se remite a la tradición histórica Céspedes, Martí, Guiteras, Chivas es decir, como determinados proyectos que no se han realizado hay que realizarlo por tanto, es una acción para lograr este cambio luego, conocemos bastante en general el pueblo de Cuba conoce bastante la historia me absolverá creo que es importantísimo cómo Fidel reconstruye este discurso para que se publique, para que se difunda clandestinamente, por supuesto y aquí no sólo va a explicar la acción que se hizo las circunstancias y la coyuntura sino que va a dar un programa cuáles son las leyes que se van a poner en vigor una vez que se alcance el poder va a definir ese concepto de pueblo pero me parece importante cuando él dice decimos pueblo si de lucha se trata es decir, quiénes son cuáles sectores de la población serían los interesados los participantes activos en esta labor transformadora y da a conocer también los seis problemas fundamentales que atendería la revolución el problema de la tierra la industrialización la vivienda el desempleo la educación y la salud del pueblo es decir, le está diciendo a la gente hacia dónde va la revolución en qué campos va a producir la transformación ah, por medio de la lucha armada cuando está preparando después de la salida de prisión y está preparando lo que va a ser el gran es decir, la expedición cuando está preparando buscando recursos como tú decías un poco un periplo similar a Martí buscando recursos recorriendo las emigraciones los emigrados cubanos todo esto Everto hablaba del 8 de agosto del 55 el manifiesto número 1 del movimiento 26 de julio pero en diciembre da a conocer también el manifiesto número 2 y del manifiesto número 1 creo que es importantísimo cómo ya va a concretar aquí un programa específico proscripción del latifundio reivindicación de las conquistas obreras que habían sido derogadas etcétera industrialización rebaja de alquileres nacionalización de los servicios públicos construcción de 10 ciudades escolares extender la educación extender la cultura etcétera es decir está preparando una expedición que debe venir pero está a su vez diciendo para qué cuál es el propósito cuál es el programa que se va a cumplir es decir que la guerra es el medio para este programa revolucionario programa revolucionario y acción militar que van a ir imbricadas y donde Fidel va a ser combatiente directo en el campo militar de batalla y en el campo de las ideas y siempre en una primera línea siempre en primera fila no sólo piensa la revolución la hace y la hace con su presencia física siempre en la primera línea y quizás podemos recordar cuando transcurre el tiempo llegamos a enero del 59 en enero del 59 él dice ahora empieza la revolución todo va a ser más difícil el 16 de abril del año 61 el entierro de las víctimas viene y le habla al pueblo esta es la revolución socialista de los humildes por los humildes y para los humildes porque esos que iban a combatir empezando por él tenían que saber por qué combatían cuál era la meta y por eso ese día lo dice y otros muchos momentos que pudiéramos recordar el 5 de agosto en el malecón es decir siempre en la primera fila con las ideas y con la acción es un político que llama a actuar y que actúa que concibe la revolución y la hace la dirige y está en la vanguardia de ella no es un populismo es una política revolucionaria de transformación de un país donde Fidel va a estar pensando y haciendo quizás y quisiera terminar mi participación recordando cuando el Che analizó si era una excepcionalidad la revolución cubana o no él dice que la primera excepcionalidad es esa fuerza telúrica llamada Fidel Castro es decir ese hombre que es capaz de hacer de decir de pensar pero estar siempre delante en la relación con los demás con todos pensando y haciendo esto hace que sea un político evidentemente revolucionario que va a cambiar el panorama de la política cubana que va a cambiar Gracias.